¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Valta y hoy vamos a abrir la edición limitada de Final Fantasy XII. Y a lo que me refiero con edición limitada es el libro de estrategia que acabo de encontrar en GameStop y la verdad no me lo imaginé que me lo iba a encontrar. Y aquí, como dice aquí, es edición limitada y me costó $6 con una tarjeta que tengo. Aquí está, dice que contiene dos libros adentro y un libro de arte exclusivo. Uno de los seis para coleccionar y como este fue el único que tengo, así que voy a tener que tener mucha suerte para que me caiga Vaughn o este... ¿Cómo se llama? Bueno, este se llama Valthier y... ¡Ah! Ash. Se llama Ash. Este y no lo he pasado hasta ahora y dicen que es un juego muy grande. Este... Aquí tengo el juego así para que... para que vean más o menos este... Bueno, ¿Cómo es el juego? Por si tienen alguna duda. Y también compré la edición de colección de Final Fantasy XII o Fantasía Final, por así decirlo en español. Aquí está este... Así que... Aquí está el... Es una caja de metal. Y bueno, a lo que vinieron es a ver el libro. Así que... Lo voy a estar abriendo. Y está pesado, ¿eh? Háganme cuenta que... Es una caja de zapatos llenas de... Llena de cartas de Yu-Gi-Oh! Así que voy a estar abriendo este. Está medio roto. Un poco ahí. Pero no me importa. A ver. Se lo voy a... ¡Ya! Este lo voy a botar. Y... Se está... Saliendo esto. Y este... Bueno, es un papel. ¿Qué venía de atrás? Y esto es lo que... Ahora sí se siente como nuevo. Porque la bolsa esta está... Como se siente ya vieja. Ahora sí. Es hecha por... Ready Games. Y esta es una... Una, este... Quiero decir compañía, pero no estoy completamente seguro. Pero... La verdad es que es confiable para este tipo de cosas. Y ahora sí... Vamos a abrir esto con cuidado. Porque no quiero... Arruinar el libro. Ah, aquí está. Así se abre. Oh, ya entendí. Entonces... Lo destapo como si fuera una caja. Y esto... Y esto... A ver, vamos a ver. Creo que no lo puedo... Oh, sí, aquí está. Oh, ya entendí. Aquí está el libro uno. Y... A ver si no la riego. Vamos a ponerse aquí. Ah, aquí está. Aquí está el segundo libro. Oh, esto es. Uno de las seis cubiertas. Que pareciera una de las seis, pero... Bueno, me tocó él. Y se me olvidó cómo se llama ya. De tanto tiempo que tiene que no haber jugado, pero... Hubiera preferido que me salga ahí. Pero bueno. A ver... Y vamos a ver el primer libro. Así que lo voy a estar agujando rápido. Porque... Este es el libro de... De arte. A ver, voy a hacer esto más para acá. Este es Belthyr y... Y Fran. No. Sí, así se llama. Disculpen si no me sé los nombres, pero... Sí, ya tiene un buen que... Aquí está este Vaughn con su hermana, este... Penelope. No. Sí. Penelo. Ajá. Ella es Ash, la princesa. Y este es Bosh. Ajá, así se llama. Bosh, este. Así que... Creo que vamos a estar viendo el libro por un rato. Así que este es... Bueno, el protagonista es Vaughn. Aquí dicen. Y no voy a estar leyendo sus detalles. Nada más... Vamos a estar viendo... Las fotografías. Aquí está Ash. Aquí está Ash. Así. ¿Se acuerdan que les dije que no es lo mismo que Ash el de Pokémon? Está ahí. Un poquito más cerca. En verdad, este es uno de mis favoritos Final Fantasy. Y fue el primero que jugué. Yo creo que por eso. Ya después fui a jugar el 7 y lo terminé. No es mi favorito de todos, pero... Es muy cercano al... Al 7 y al 4. Para mí. Y son los únicos que he jugado. Aquí está Penelo. Balthier. Que tiene casi el mismo nombre que yo. Pues Balta. Balthazar. Aquí está. Y este es un... Personaje chingón ahí que... Uno de mis favoritos de toda la serie. Aquí está Fran. Aquí está con su motocicleta. Este... Larsa. Y... Vayne. Rex. Este es el hermano mayor de Van. El protagonista. Que se muere al principio. Oh no. No debo arruinar el juego para los que no. No, pero sale al principio casi. Así que no arruiné nada. Este es el rey. Lord Rassler. Emperor Grimace. El protagonista. 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 ¡Gracias por ver! Voy a comprar otro a GameStop y me costó 4 dólares y ahora sí, aquí está, lo que estaba buscando. Ok, bye pues. ¡Gracias por ver!